Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos En una misiva a la defensa del exmandatario Dejó constancia de que la fiscalía está entregando información fuera de los plazos establecidos Alegando estado de indefensión en contra de Hop Ya que el material clasificado debe ser analizado por la defensa Previo a su comparecencia ante el juez Kevin Castell Advirtiendo una campaña de desinformación y denunciando la entrega tardía de información Por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York Se pronunció la defensa legal del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández A menos de un mes para que se desarrolle el juicio en su contra por cargos de narcotráfico En una misiva a la defensa del exmandatario dejó constancia de que la fiscalía está entregando información fuera de los plazos establecidos Alegando estado de indefensión en contra de Hop Ya que el material clasificado debe ser analizado por la defensa previo a su comparecencia ante el juez Kevin Castell El equipo no cuenta con los mismos recursos logísticos, financieros y humanos En comparación con los que tiene a su disposición la Fiscalía del Distrito Sur Recordaron los apoderados legales Del mismo modo revelaron que la información entregada por la Fiscalía solo es conocida por los abogados autorizados por la Corte del Distrito Sur Por lo que califican la información que señala Hernández como culpable como especulación y desinformación Pues aseguran que no cuentan con un sustento legal En este sentido el equipo de abogados atribuyó a grupos de criminalidad organizada y políticos opositores La campaña de desinformación y manipulación en torno al caso del exgobernante Pese al retraso de la Fiscalía expuesto por la defensa de Hop No se solicitó ningún cambio de fecha de su juicio y esperan que la verdad sea conocida Donde nuevamente ratifican la inocencia del expresidente reelecto en 2017 Del mismo modo revelaron que la información entregada por la Fiscalía solo es conocida por los abogados autorizados por la Corte del Distrito Sur Por lo que califican la información que señala Hernández como culpable como especulación y desinformación Pues aseguran que no cuenta con un sustento legal Tanto Raymond Colon como Sabrina Chorf señalaron que durante el desarrollo del juicio contra Hop Se expondrá como el gobierno de Hernández se luchaba contra el narcotráfico y la criminalidad De manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos y agencias como la Agencia Central de Inteligencia Y la Administración de Control de Drogas Por lo que consideran que los criminales afectados a través de venganzas, conspiraciones y negociaciones políticas Le han preparado una película de fantasía contra Hop para obtener beneficios Entre los beneficios que los criminales pretenden obtener según la defensa Está conseguir su libertad con una nueva identidad para ellos y sus familias Y no enfrentar la justicia en Honduras y acrecentar su imagen personal El expresidente Hernández se presentará ante el juez Kevin Castle el 16 de enero en su audiencia de información clasificada Y 19 días después, el 5 de febrero, se desarrollará su juicio donde se declarará inocente o culpable Advirtiendo una campaña de desinformación y denunciando la entrega tardía de información por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York Se pronunció la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández A pocos días para que se desarrolle el juicio en su contra por cargos de narcotráfico La audiencia de información está programada para el próximo 16 de enero de 2024 Días después, Hernández comparecerá en un juicio con jurado para responder sobre los delitos que le imputa La presentación clasificada al tribunal con fecha 4 de enero de 2024 Ciertas partes de esa presentación se están proporcionando al tribunal ex parte Se está proporcionando una copia de la presentación redactando las partes proporcionadas al tribunal ex parte Y al abogado autorizado de Juan Orlando Hernández a través de CISO Que es el oficial de seguridad de la información clasificada Esto ha sido lo que ha sido publicado ya por el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York Con respecto al caso de Juan Orlando Hernández Hasta el momento pues esto fue enviado por ellos Y según lo que indican es para notificar respetuosamente al tribunal del gobierno Que ha puesto a disposición del oficial de seguridad de la información clasificada Una presentación clasificada al tribunal con fecha 4 de enero del 2024 Muchos decían que la fiscalía no tenía la información clasificada Que por esto incluso se podría lograr por parte de la defensa la libertad del expresidente Pero la fiscalía quienes acusan al ex mandatario hondureño de ciertos delitos que usted ya conoce Han presentado toda esa información clasificada Que se supone es un proceso como de pliego y responsabilidad ante el juez Que pudiese determinar algunos indicios supuestos de responsabilidad clara Que permita a ellos lograr una sentencia Así que la información clasificada que se decía que no se iba a presentar Y que la fiscalía no la tenía, ya fue presentada, si la tenía la fiscalía Y esto pues ya permitirá que se pueda realizar la primera audiencia Referente a la causa instruida que enfrenta por el supuesto delito de narcotráfico El expresidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado Vamos a mencionar que la justicia de Honduras no es la misma que Estados Unidos Ho, el aclónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país Pidió que se le hiciera un juicio separado Pero no, los tres acusados para este juicio serán sentados en el banquillo al mismo tiempo Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el ex mandatario hondureño Que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022 El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández Fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024 Decisión que fue tomada por el juez Kevin Castel Tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda Con quien el exmandatario comparecerá en conjunto Y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York Cabe destacar que Castel quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023 Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández Liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff Relacionada al análisis de información clasificada Obligó al juez a extender los plazos Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York Presentaron retrasos en la entrega de información clasificada Por los voluminosos materiales de descubrimiento Gringo, quien fue designada por el juez Kevin Castel Para la recepción de documentos clasificados Denunció un patrón de demora Por parte de la Fiscalía Que viene ocurriendo desde hace más de un año Es acusado de recibir millones de dólares De carteles de la droga El acusado se ha declarado inocente De todos los cargos que se le imputan En todas las audiencias Entre sus denuncias Gringo menciona que extrañamente La información ya entregada Venía afectada con virus Y no se pudo abrir Y el resto no había sido entregado Pese a las continuas solicitudes Ahora nuevamente se posterga Para el próximo 5 de febrero de 2024 Asimismo, se está a la espera De la reformación de las próximas audiencias Donde el exmandatario comparecerá Previo a su juicio El expresidente de Honduras En los periodos de 2014-2017 Y 2018-2022 Es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York Por tres cargos Suscríbete a las noticias de Honduras HND Déjanos tu like Déjanos tus comentarios Y no te pierdas las noticias Más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte